Fruta Mosechadas en los lobos del Cali Venta rico, bando de mame y piñas Bien deliciosas, como labios de mujer Fruta, fruta, fruta ¿Quién quiere comprarme fruta? ¿Quién quiere comprarme fruta? Mosechadas en los lobos del Cali Venta rico, bando de mame y piñas Bien deliciosas, como labios de mujer Mosechadas en los lobos del Cali Venta rico, bando de mame y piñas Mosechadas en los lobos del Cali Mosechadas en los lobos del Cali ¿Quién quiere comprarme fruta sabrosa? Marañones y mamoncillos Mosechadas en los lobos del Cali 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.